Hola, saludo cordial para todos. Hoy les traigo una noticia muy importante, sobre todo para los usuarios del CISBEN en Cali. Seis puntos de atención están desde ya habilitados para usuarios del CISBEN. Recuerde, el CISBEN es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, el cual habilitó seis puntos de atención en la capital Vallecaucana para facilitar los trámites y consultas a todos los caleños. El director del Departamento de Planeación Municipal, el doctor Roy Alejandro Barreras, explicó que se trata de un regreso gradual a la atención presencial con responsabilidad, por lo cual recomendó cumplir con todos los protocolos de bioseguridad al momento de acudir a estos lugares. Los puntos de servicio habilitados desde esta semana para la atención a los usuarios del CISBEN Cali son el Cali 6, ubicado en el barrio Los Guaduales, carrera octava norte, número 70 a 16, que atenderá de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. El Cali 15, ubicado en el barrio Vallado, carrera 41B con calle 50, cuyo horario de atención será de 7 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. El Cali 20 del barrio Siloé, ubicado en la carrera 52 con calle segunda, de 7 y 30 de la mañana a 12 y 30 meridiano y de 1 y 30 a 4 y 30 de la tarde. El Cali 21, ubicado en el barrio de Cepaz, carrera 23, número 120-00, de 7 y 30 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 1 y 30 a 4 y 30 de la tarde. El puesto de salud de Llano Verde, ubicado en la calle 56B con carrera 49B, cuyo horario de atención será de 7 y 30 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Finalmente, se habilitó la Casa de la Justicia de la Comuna 14, ubicada en el barrio Marroquín, que atenderá de 7 y 30 de la mañana a 12 meridiano y entre la 1 y las 4 de la tarde. Muy bien, ya saben, para que estén atentos y puedan acercarse a realizar todos sus trámites en la sede del Cisben, más cercano a su hogar. Hasta pronto.